Música Biografía de Fray Cosmes Pesotto Samuner El siervo de Dios nació en Treviso, Masué, Italia. El 28 de enero de 1923 fue el tercer hijo de Vitorio Pesotto y Giuseppina Samuner. Fue llamado de nacimiento sante, santos. Su familia era profundamente cristiana. Vivían del cultivo de la tierra como mesadri, campesino que cultivaba la tierra de un terrateniente distribuyendo el fruto del trabajo poco más o menos de la mitad, según los acuerdos, juntamente con otros parientes. En la familia reinaba siempre gran armonía. El nivel económico era de pobreza, como gran parte de los campesinos de aquel tiempo. Santos fue un muchacho normal. Creció robusto y fuerte. Lo llamaban Toro, porque era capaz de alar la carreta con hermanos y primos en ella. Sus parientes recuerdan que no se enojaba nunca. Ya desde pequeño, Santos sintió la atracción por el fenómeno religioso. Sus parientes solían ir en pequeño número a la misa diaria en la parroquia. Él era de los más asiduos. A los cinco años hizo su primera comunión. En los nueve recibió el sacramento de la confirmación. Era asiduo al catecismo parroquial. Se distinguía por su piedad eucarística. Su vocación. A los diez años, Santos sintió por primera vez la llamada al sacerdocio. Fue en un retiro organizado por la parroquia. Sin embargo, la pobreza de la familia hizo poner a un lado su proyecto de entrar al seminario de la diócesis de Vittorio, Veneto. Durante una misión popular predicada por los franciscanos del cercano convento de la Basílica de Nuestra Señora de los Milagros en Mota de Livenza, sucedió el hecho decisivo. Con el cambio de párroco, se organizó en Manzúe una misión popular. La predicaban los franciscanos del convento de la Basílica de Mota de Livenza. En uno de los sermones a los niños, el predicador preguntó, ¿Quién de ustedes siente que el Señor lo llama a ser sacerdote? Terminando el sermón, Santos fue a la sacristía y le preguntó al fraile, ¿Cuánto dinero se necesita para ser fraile? El fraile respondió, Se necesita fuerza de voluntad para ser sacerdote y seguir al Señor. Como respuesta, Santos dijo al fraile que lo habría tratado con sus padres, porque él sentía fuerte la llamada del Señor para ser sacerdote. Todos en su casa notaron que ese día regresó feliz y contento. Además, se presentó la oportunidad, habló con sus padres, que después se encontraron con el fraile franciscano. Se pusieron de acuerdo y Santos entró en el colegio seráfico del Onigo. Sus compañeros le tomaban el pelo, pero él era feliz porque sabía que había encontrado el modo de ser sacerdote. El 25 de septiembre de 1935, Santos entraba en el Seminario Franciscano del Onigo, así lo recuerda uno de sus compañeros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!